Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denys y en el vídeo de hoy, que por cierto, si no me equivoco, este será el primer vídeo que me veáis afectado. Es que ya he grabado un par de vídeos hoy, he tenido un día un poco loco. Pero sí, me parece que esto lo voy a publicar el lunes, así que sí, me ha afectado. Ya está. Hoy estamos en directo en Twitch y vamos a reaccionar a un artículo de Bleacher Report, cosa que ya sabéis que me encanta hacer. Este es un artículo de Eric Pincus, que es un tío que sabe bastante de tema financiero y tal, dentro de lo que son los escritores de Bleacher Report es probablemente el que más respeto. Y este es un artículo en el que habla de su top 30 de estrellas que podrían estar potencialmente disponibles en agencia libre. Creo que aquí no he visto el artículo. He visto el primer jugador, básicamente, o sea, el número 30, que es un agente libre, pero sospecho que aquí, viendo que LeBroniois está en la foto, va a mezclar agentes libres con jugadores que podrían estar en el mercado de intercambios. Vamos a verlo. O sea, mi idea aquí es valorar este top 30, a ver cómo de acuerdo o en desacuerdo estoy con Eric Pincus. Y por supuesto, si estáis aquí, dadle a like al vídeo, comentadme abajo lo que opinéis, suscribiros y vamos a empezar. Empezamos entonces con el artículo 1. Explica un poco la situación financiera del equipo, equipos con margen salarial, si queréis echarlo en ojeada. Ahora mismo los equipos que proyectan a tener más margen salarial son los Pistons con 68 millones, los 76ers con 62, los Magic con 53, Utah 36, Oklahoma 33, Charlotte 33, Toronto 30, si rechazan a Bruce Brown, y San Antonio Spurs 19 millones. Y hecho esto, vamos a empezar con la lista de número 30, está André Drummond, esto es lo único que había visto. Es un poco deprimente que André Drummond esté en un top 30 de mejores agentes libres o jugadores estrellas disponibles, entre comillas, este verano. He de decir que al mismo tiempo, Drummond ha tenido un año muy bueno en los Bulls, y creo que de verdad se ha demostrado ser un muy buen pivot suplente, hasta el punto en el que en mi tier list de los mejores pivots de la agencia libre de este año, creo que estaba como de quinto o sexto, o sea que no me parece descabellado tampoco. De 29, Taurian Prince. Yo sinceramente tendría por encima a André Drummond de Taurian Prince. Prince no ha tenido un mal año en los Lakers, finaliza contrato, tenía un año de contrato con 4,5 millones de dólares de salario. Supongo que está en una buena posición para renovar con los Lakers con una pequeña subida salarial, le pueden subir el salario un 20%, con lo que cobrará 5 millones y algo. Al mismo tiempo yo descartaría que algún equipo de la banda oferta nada, es cabellado, no una mid-level completa ni nada así, pero es un alero con capacidad de tiro, yo no diría que defiende, pero tampoco es que sea un lastre defensivo. Es un jugador neutral en defensa con capacidad de tiro, básicamente. Vamos ahora con el jugador número 28, parece que sigue con agentes libres y puede que sea un top 30 de agentes libres, ahora lo seguiremos viendo. Westbrook tiene una opción del jugador de 4 millones de dólares para esta próxima temporada. La va a rechazar y va a renovar con más dinero por los Clippers, es el típico movimiento que hemos visto con Reggie Jackson con los propios Clippers, Woody Portis con los Bucks, básicamente después de generar durante dos años derechos ser libres con un equipo, se convierte en agente libre y renueva por un contrato que puede ser hasta unos 70 millones de dólares, me imagino que renovarán por menos. Pero sí, Westbrook se quedará en los Clippers, y sí, Westbrook es un buen jugador todavía, nada cercano a lo que era en su momento, pero como sexto hombre en la segunda unidad, la verdad es que ha tenido impacto para los Clippers. De viejo síntomo séptimo está Tobias Harris, oh Dios mío, cuánto caído Tobias Harris. Creo que aquí probablemente se ha calentado por ese partido final de Tobias Harris con los 76ers donde ha notado cero puntos y fue bastante patético. Es cierto que Tobias Harris no es un tío en el que puedas confiar en momentos clave, y siempre te deja con ganas de más. Estoy bastante convencido de que vamos a ver ahora 5 o 6 nombres peores que él en esta lista. Harris es un buen jugador, es un cuarto, quinto mejor, es un titular en la NBA, y un jugador sólido que hace un poquillo de todo, y me parece que está un poco infravalorado, y de hecho tal vez haya perdido dinero con sus actuaciones de playoffs, pero va a ganarse dinero en esta agencia libre, más que varios de los nombres que vamos a ver después, como Obitoping. Obitoping está en un contexto ideal en Indiana, al lado de Terry Salibarton, no creo que haya un equipo en el que vaya a irle mejor. Tobias Harris es mejor que Tobias Harris, sin lugar a dudas además, pero bueno, Tobias Harris es un buen finalizador, es bueno corriendo en transición, encaja mucho en Indiana, no tengo nada claro qué mercado tendrá en otros equipos, es agente libre restringido y sospecho que los Pacers harán por mantenerlo, su prioridad obviamente si hagan, pero tal vez sí que se quede Obitoping, pero Obitoping va a cobrar literalmente la mitad que Tobias Harris, lo que decía, y vamos a ver más nombres así supongo. Gary Trent Jr. de número 25, esperaría ver a Gary Trent un poco por encima, otro jugador que sospechó que va a cobrar menos que Tobias Harris, aunque ya estamos en un rango similar. Gary Trent es para mí un poco decepcionante, porque creía que iba a ser un mucho mejor defensor en la NBA, pero es un jugador todavía muy joven, diría que tiene unos 24 años o algo así, esta es su quinta temporada en la NBA solo, aunque parece que lleva ya mucho más tiempo. Es un buen tripista en esa posición de escolta y un jugador sólido, que cobraba este año, lo pone aquí, 18,6 millones de dólares y sospecho que cobrará un poco menos o algo similar en su próximo contrato. Es posible que no siga en Toronto, porque tal vez algún equipo como Orlando, por ejemplo, le haga una oferta, como eso, escolta capaz de tirar, que no es malo en defensa, pero básicamente seguramente sea el plan B o C de muchos equipos que quieran tiro y tendrán otras prioridades. Buddy Hill, justo por encima, es curioso, yo ahora mismo me plantearía seriamente ir a por Gary Harris antes que Buddy Hill, son dos jugadores que juegan la misma posición, Harris es un mejor defensor que Buddy Hill, Hill tiene un poquillo más de capacidad de crear con el balón, aunque nunca confiaría en él como un creador tampoco. Buddy Hill es uno de los mejores triplistas de la NBA, sin lugar a dudas, es un anotador de élite en el perímetro, pero es un jugador muy unidimensional aparte de esto y bastante peor en defensa y bastante mayor además. Tendrá mercado, creo que menos del que el propio Buddy Hill se esperaba y personalmente creo que va a cobrar menos que Gary Harris, perdón, que Gary Turner Jr. y una vez más que tú vayas a Harris. Seguimos con el número 23, Chris Paul. Esto es curioso, Chris Paul tiene un contrato no garantizado de 30 millones de dólares, creo que es muy probable que los Warriors rechacen este salario más que nada porque obviamente Chris Paul ya no vale 30 millones de dólares y los Warriors son un equipo muy caro. Tras eso yo no descartaría que vuelva a Golden State cobrando menos de 30 millones o que se vaya a otro lado. Es muy probable que Chris Paul acabe cobrando a mínimo al veterano o algún aspirante, básicamente para intentar hacer un último esfuerzo, por ganar un anillo. Sigue siendo un muy buen base suplente. Creo que hay varios jugadores que por edad, por proyección, teniendo en cuenta que Chris Paul va a seguir decayendo. Creo que hemos visto ya varios jugadores que probablemente vayan a ser mejores que él este año, pero Chris Paul sigue siendo un jugador muy sólido. Kyle Lowry no debería estar encima de Chris Paul, por cierto, pero bueno. De 22, Kyle Lowry probablemente vaya a quedarse por la mínima al veterano en Filadelfia. Me sorprende mucho que hasta aquí, Kyle Lowry ha sido muchísimo peor que Chris Paul este año. Muchísimo peor. Sí que es cierto que una vez fue intercambiado a los Hornets, si no recuerdo mal, y acabó acordándose y vaya out y yéndose por la mínima a Filadelfia. En Filadelfia lo hizo muy bien, pero un periodo reducido. La realidad es que no ha sido gran cosa este año y es un agente libre interesante, pero por la mínima al veterano un poco más. De 21, Jonas Valanchunas. Concuerdo en que al menos de momento solo hemos visto dos pivots, Valanchunas es mejor que Ander Dramon. ¿Es posible que Valanchunas no sigan los Pelicans? Los Pelicans tampoco lo van a tener fácil para sustituirlo, pero Valanchunas es un pivot con mucha capacidad de rebote y capacidad de anotación interior, pero limitado en defensa. Nunca ha evolucionado como triplista como parecía hace unos años. Creo que va a ser un pivot de mid-level básicamente, pero la realidad es que aparte de Nick Claxton y Hardenstein, Valanchunas es el tercer mejor pivot de la agencia libre. Me sorprendería ver algún otro por encima aparte de Nick Claxton y Valanchunas. De 20, Bruce Brown. Bruce Brown es curioso porque puede no ser agente libre. Los Raptors tienen una opción de 23 millones de dólares. Bruce Brown no vale 23 millones, obviamente. Al mismo tiempo cabe la posibilidad de que la tomen y ya está para utilizarlo luego como posible pieza de intercambio. Es un buen jugador, sólido. Estaba en un contexto ideal en Denver. Una vez salió de Denver se le ven un poco las costuras. No es lo mismo un equipo normal que un equipo donde tienes a alguien tan especial como Nicola Jokic. Y al final Brown lo complementa muy bien. No creo que tenga un futuro en Toronto, pero no descartaría que eso, que lo mantengan para intentar intercambiarlo a algún lado. Habrá que verlo. Como agente libre no va a cobrar 23 millones. Sigue siendo un jugador probablemente superior a la mayoría de los que hemos visto. Eso es cierto. De 19, Caleb Martin. Un jugador que ha tenido un año peor esta temporada. El año anterior fue espectacular con los hits. Voy a leer 3&D. Creo que va a tener menos mercado que varios de los nombres que hemos visto, sinceramente. Como Tobias Harris, por ejemplo, una vez más. O incluso Gary Trent Jr. Martin defiende. Tira de 3. Crea un poco. Pero creo que de haber sido agente libre hace un año y se hubiera llevado mucho dinero, algo en la línea de los 17-18 millones por año, ahora creo que está viendo más bien una mid-level. Número 18, Tyus Jones. Uno de los mejores bases suplentes de la NBA como base titular. Deja que desear. Los Wizards tendrían que haberlo intercambiado en febrero. No lo hicieron. Ahora es agente libre. Le tendrán que pagar para mantenerlo y luego intentar intercambiarlo. Supongo que harán lo mismo que hicieron con Kai Kuzma, probablemente. Pero si algún equipo falla, ha intentado conseguir jugadores mejores y aún quiere un base suplente, o un base titular no muy bueno, tal vez de los Spurs, por ejemplo, vayan a por alguien como Tyus Jones. Décimo séptimo, Caleb Jr. ¿Cuántos puntos ha ganado este tío esta temporada? Muy bien. Me alegro muchísimo por Caleb Jr. Un jugador que ha ido tan de más a menos. Cuando llegó a Phoenix en su momento, pintaba de maravilla. Renovó con los Suns. Tuvo un muy buen año ahí. Luego fue intercambiado a los Warriors y todo salió mal. No funcionó. Fichó al final por Charlotte por mucho menos dinero del esperado durante dos años, cobrando unos 13 millones. Puso muy buenos números en un equipo malo y nadie se los creyó y acabó firmando este año por la mínima en los 76ers. Y fue uno de los mejores jugadores de los 76ers. Y realmente produjo. Y creo que demostró más defensa que nunca. Y Uber se va a llevar dinero. Pero no creo ganar cercano a los 20 millones de dólares. Pero creo que su suelo es la mid-level. Y estoy de acuerdo en que Caleb Jr. es probablemente un jugador con más mercado que Caleb Martin. No creo que Tyus Jones. Es que hay muy pocos bases. Hay más jugadores de ALA que jugadores como Tyus Jones en esta agencia libre. Décimo sexto, Daniel O'Rash, el otro jugador que ha ganado muchos puntos este año. Eso no quiere decir que haya ganado dinero a corto plazo, digamos. Porque los Lakers lo sobrepagaron el año pasado. Pero tiene una opción ahora de 18,7 millones de dólares que probablemente rechace para cobrar algo similar a largo plazo. Y es algo que no parecía viable hace un año. Ha tenido una muy buena temporada en playoffs. Bueno, fue un poco más de Angelo Russell y tuvo sus altibajos. Pero la verdad es que lo ha hecho muy bien. Y bueno, a ver dónde acaba. Yo sospecho que va a quedarse en los Lakers al final, pero lo ha hecho bien. Número 15, Derrick Jones Jr. Aquí se han calentado. Derrick Jones Jr. ha tenido un año espectacular en los maps. Los maps lo quieren mantener. Ha ganado muchísimos puntos. Recordemos que está cobrando la mínima en Dallas. Aún si es un grandísimo defensor, su tiro es cuestionable. Está metiendo sus tiros, es verdad. Está en las finales de la NBA. Derrick Jones Jr. no se va a llevar más dinero que prácticamente nadie de los que hemos visto por aquí. Su techo es una mislevel y se llevará más que Kyle Lowry y Chris Paul y tal vez algunos de los jugadores por aquí. Pero hay muchos jugadores en esta lista que van a llevarse más dinero que Derrick Jones Jr. Que está en un contexto ideal una vez más. Y de verdad, lo está haciendo súper bien. Me alegro por él un montón. Los maps van a hacer todo lo posible por mantenerlo. Pero es posible que no lo consigan porque hay varios equipos que tendrían que tirarle la mislevel a Derrick Jones Jr. Pero su techo es la mislevel. No más. Del 14, Kentavious Kyle Lowry Pope. Uno de los mejores triandies de la NBA. Tiene una opción de 14, perdón, 15,4 millones de dólares que debería rechazar porque puede ganar más dinero. Yo supongo que presionará a Denver y la idea es ver si algún equipo como los Magic o los 76ers le tiró una oferta que no puede rechazar, digamos. Pero en principio supongo que llegará a un acuerdo con los Nuggets para cobrar un poco más, pero asegurarse bastante dinero a largo plazo. De 13, Nick Claxton. Sí, el segundo mejor pivot de la agencia libre estaría entre él y Hartenstein. Creo que Claxton se va a llevar más dinero que Hartenstein. De hecho, porque tiene las de ganar con los Nets. Los Nets le van a pagar y ya está. Se va a llevar en torno a los 20 millones de dólares por año. Un poco menos. Es un muy buen pivot móvil. Capacidad de rebote, capacidad de bloqueo. Delgado y que no tira en absoluto. Pero es un buen jugador. Realmente un muy buen jugador. Pero no se va a quedar en Brooklyn. 12, Mike Bridges. Bueno. Supongo que renovará con Charlotte, pero tal vez a un equipo como Detroit o Los Sands le tire dinero. Un jugador muy productivo. Todos sabemos la mochila con la que llega, ¿no? Pero he de decir que este año en Charlotte ha puesto bastantes números, pero no han rechazado. Un resultado, un mucho impacto positivo para el equipo. Lo cual me hace dudar un poco de cómo rendirá Mike Bridges en un contexto más competitivo. Pero supongo que si se centra, se preocupa más de recuperar su nivel defensivo. Es un muy buen atleta. Y se iba a traer al mercado. Menos el esperado por pegarle a la gente. Pero se va a llevar dinero. De número 11, Isaiah Hartenstein. Mejor pivot de esta agencia libre. Los Knicks estarán rezando porque les haga un favor y se quede. Lo máximo que le puede pagar New York es un salario inicial de 16,2 millones de dólares. Hartenstein se merece más. Aún así, no descartaría que se quede en los Knicks en un contrato favorable para él. Un contrato en el que tal vez sean tres años siendo el tercer año opción del jugador. De esa manera, un par de años puede volver a salir a la agencia libre y cobrar más dinero. Hay un pequeño guiño guiño entre los Knicks y Hartenstein. Pero en el mercado abierto puede llevarse algo cercano a los 20 millones de dólares. 10, DeMar DeRozan. Va a timar a los Fools. DeMar DeRozan es un muy buen jugador. No debería llevarse el dinero que se va a llevar en Chicago. Se va a quedar en Chicago, no tengo ninguna duda. Va a cobrar más de 30 millones de dólares. 9, Klay Thompson. Yo no pondría a Klay Thompson por encima de DeMar DeRozan. O sea, si DeMar DeRozan en breves va a estar en una situación un poco preocupante a nivel salarial y de rendimiento, ya no digamos Klay Thompson. Es un grandísimo triplista. Su ofensa se ha ido y no va a volver. Su capacidad atlética se ha ido completamente. Y está en una situación en la que lo hemos visto forzar tiros porque está en esa situación en la que le cuesta admitir que ya no es el jugador que era. Aún así, es uno de los mejores triplistas de la historia de la NBA. O sea, no creo que nadie vaya a hacer una oferta muy cuantiosa y muy larga. Pero a corto plazo tal vez se lleve dinero o tal vez acabe firmando un contrato largo y no tan potente como el propio Klay Thompson espera con los Warriors. Espero que sigan con el State. Ya solo por lo que significa para la historia del equipo, ¿no? De octavo Malik Monk, otro jugador que ha ganado muchísimos puntos este año. También está en una situación similar a la de Hartenstein. Los Knicks, Kings, perdón. Querría mantenerlo, pero están limitados. Le pueden pagar un poco más que a Hartenstein porque cobraba más el salario inicial. Os podría hacer el cálculo rápidamente, pero si no recuerdo mal, vamos a poner la calculadora aquí. En vez de Excel, calculadora y ya está. Si no recuerdo mal, su salario era de unos 9,8 millones de dólares. Le pueden servir el salario un 75%. Sí, más o menos un salario inicial de unos 17,2 millones de dólares. Un millón más que Hartenstein. Yo no sé si esto es suficiente para Malik Monk o no, pero es más o menos su rango. Creo que Monk estará rozando los 17, 18, 19 millones de dólares de salario inicial. Uno de los mejores sextos hombres de la NBA. Un jugador que ha mejorado como pasador. Un muy buen anotador. Limitado en defensas. Un muy buen rebotador. Es un jugador un poco unidimensional. Es decir, aún así es un muy buen jugador. Y una agencia libre un poco deprimente va a tener mercado. Emanuel Quickley es agente libre restringido. Se quedará en Toronto. Seguramente sigue bastante dinero. Por encima de 20 millones de dólares por año. Yo esperaba más de él en Toronto, pero creo que así se va a llevar bastante dinero. Oyunanobi. Es increíble. Reflexión totalmente random. Pero es increíble la cara de gordo que tiene Oyunanobi con lo petado que está. El pobrecillo tiene una papada. O sea, imaginaos a Oyunanobi cuando deje de ser un atleta de élite. No entiendo la cabeza de este tío. Pobrecito, de verdad. Siempre lo he pensado. Y es que en esta foto es espectacular. Dicho esto, el jugador increíble. Uno de los mejores defensores de perímetro de la NBA. Se va a llevar un pastizal. Se va a llevar mucho, mucho, mucho más dinero del que se merece. Porque es un jugador limitado. Un ataque y un jugador que se lesiona muchísimo. Y va a ser el jugador mejor pagado de los Knicks la próxima temporada. Tengo muy pocas dudas. También porque los Knicks tienen muy buenos contratos. Nadie cobra más de 30 millones. Oyunanobi se va a llevar más de 30 millones de dólares. Yo creo que empujando hacia los 35. Porque va a tener la suerte de que equipos como Filadelfia. Tal vez Orlando, Detroit. Le van a querer tirar mucho dinero. Harden. No creo que Harden vaya a estar más cotizado que Onanobi. Es decir, Harden se va a quedar a los Clippers. Es curioso porque ha tenido un año muy bueno. Aún así creo que no va a haber muchos más equipos. Aparte de los Clippers realmente interesados en él. Y más por el salario. Y el compromiso a largo plazo que supone. Pero es cierto. Harden es uno de los mejores agentes libres este año. Simplemente es James Harden. Y los últimos años de Harden no le ayudan. Paul George está por ver qué pasa todavía. Puede tomar su opción y extender. O sea, básicamente tomará su opción y extenderá. O será agente libre y renovará con los Clippers. La otra opción es que se lleve a Filadelfia por el máximo. Los Clippers le van a acabar pagando el máximo. Yo no creo que vaya a ser agente libre. Pero entiendo la idea. Supongo que aquí también estará el LeBron James por lo mismo. Se va a quedar en los Lakers. Pero bueno. De tercero, Pascal Siakam. Estoy un poco de acuerdo en poner a Pascal Siakam por encima de Harden. Y LeBron James y Paul George. No creo que Siakam sea un mejor jugador que estos dos. Pero tiene cuatro años menos. Y está. Digamos que todavía está en su pleno prime. Cuando los otros dos se lesiona. Bueno, en el caso de Paul George se lesiona bastante. Y están obviamente en una situación en la que su declive va a volverse más radical. Tienen 34 años los dos. Harden de hecho creo que cumple 35 en breves. Siakam se va a llevar un máximo con Indiana y ya está. No hay que planteárselo mucho. O sea, ya está. Pero también Siakam y Paul George son los primeros jugadores que se llevarán un máximo. Paul George o con los Clippers o con los 76ers. Con los Clippers. Y Siakam con los Pacers. Número 2. Tyris Maxi. Maxi no es agente libre. Esto no es real. O sea, es agente libre sin Hidro. Y se va a llevar un máximo por cinco años. 206 millones de dólares con Filadelfia. Y LeBron James se va a llevar. Va a firmar con los Lakers por tres años. Y 167 millones de dólares. Creo que es la cifra. No le doyéis más vueltas. No se vayan a los Sands. Porque drafteen a Bronny James. No va a pasar. LeBron James se va a quedar en Hollywood. Y no se va a ningún lado. La única posibilidad que se me ocurre es que en vez de firmar por tres años. Vuelve a firmar un 1 más 1. Pero recordemos que LeBron quiere comprar el equipo de Las Vegas. Y con esos 50, 60 millones de dólares por año le importan. Da igual todo el dinero que tenga. Siguen necesitando más. Para los planes que tiene al final. Así que LeBron James no es agente libre. Siakam no va a ser agente libre. Paul George tal vez tenga más dudas. Pero tampoco es agente libre. Y eso es lo que limita un poco a esta agencia libre. Paul Maxi tampoco. El primer agente libre real es tal vez Harden o Yu Nanami. Pero estoy bastante bien. Estoy bastante de acuerdo con el top 30. Ignorando jugadores que realmente no están en la agencia libre. Maxi es probablemente... LeBron James por lo que acarrea. Pero Maxi es probablemente el agente libre más potente. Simplemente no es posible obtenerlo. Pero sí, estoy más o menos de acuerdo con el ranking. Hay algunos jugadores que... Clayton solo pondría un poco más abajo... Pero bueno, sí. Estoy bastante de acuerdo. Y nada, ya está. También ha sido útil para repasar un poco quiénes son los agentes libres más potentes. Y en general creo que la lista está bastante bien hecha. Lo que decía antes. Eric Pincus me parece un tío con bastante cabeza. Dentro del mundo de Bleacher Report. Que al final hay ideas bastante alocadas. Y nada. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme en los comentarios... ¿Cuántos de estos agentes libres realmente creéis que van a cambiar de equipo? ¿Y cuántos se van a quedar? ¿Dónde probablemente se van a quedar? Y nada. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y que tengáis un buen día. Adiós.